Los pájaros del campo Cantan su son las flores del jardín Perfume tan los ángeles del cielo Alaban al Creador Y tú también y yo también alabemos al Señor Y tú también y yo también alabemos al Señor Ardillita, ardillita Canta tú, canta tú Cántale a los niños, cántale a los niños De Jesús, de Jesús Si yo canto, si yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los niños, a los de los niños De Jesús, de Jesús Corderito, corderito Canta tú, canta tú Cántale a los campos y a las montañas De Jesús, de Jesús Si yo canto, si yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los campos, canto a las montañas De Jesús, de Jesús Cantará de Cristo Cantará de Cristo Y de su amor De su amor